¿Qué es el criterio de representación proporcional que recoge el artículo 68.3 de la actual Constitución? Se trata de un paso decisivo para convertir a España en una democracia y es que la aplicación del criterio de proporcionalidad a las listas que se presentan en cada una de las circunscripciones hace que los representantes elegidos por los ciudadanos no sean más que delegados de los partidos que han elaborado esas mismas listas basadas siempre en la sumisión a la cúpula del partido y no en la defensa de los intereses de los electores. El actual sistema electoral convierte al elector en espectador pasivo e impotente ante el pacto y mercadeo de escaños y concejales elementos fundamentales y únicos realmente para la formación de las mayorías. La representación no existe porque el sujeto del poder político es el partido y no el elector. El representante o supuesto representante no es responsable ante el elector sino sólo ante la máquina partidista a la que obedece servilmente para repetir en la próxima lista electoral. La implantación de un sistema mayoritario de distrito electoral uninominal haría que los elegidos sí fueran verdaderos representantes de los ciudadanos. Estos elegirían un solo candidato incluido o no en un partido por cada uno de los distritos electorales en los que fuera dividido el territorio por razón de densidad de población. Así, la asamblea legislativa quedaría conformada por la reunión de los representantes elegidos por cada distrito. Sólo con un sistema mayoritario uninominal los ciudadanos podemos obtener representantes libres de todo mandato imperativo partidista. La responsabilidad de los representantes sería directamente ante los electores y solamente a estos correspondería premiar o castigar su actuación política no sólo cada cuatro años sino durante toda la vigencia del mandato al poder revocar cada distrito a su representante en el curso de la legislatura a través de un sistema de remoción electoral se defraudarán las expectativas que lo elevaron a la asamblea legislativa. La posibilidad de exigir responsabilidades no se circunscribe así a la mayoría ya que la minoría tendría un papel fundamental como es el de controlar a aquella siendo su fuerza suficiente para poner en marcha estos mecanismos de control. Se daría así una auténtica responsabilidad entre el elector y su representante. Por otro lado supone una ventaja adicional aunque no por ello menos importante resultante de la supresión de las actuales discordancias entre el número de votos obtenidos y el efectivo equilibrio de poderes que actualmente favorece un papel preponderante de los partidos de ideología nacionalista que ven así como con obtener una cantidad de votos muy pequeña en el territorio de su influencia obtienen un escaño mientras que los partidos de ámbito nacional precisan para ello una cantidad superior. Todo ello se ve superado por el sistema uninominal y mayoritario en que la votación por distrito electoral otorga una situación de igualdad a todos los ciudadanos independientemente del lugar de su residencia. Gracias. Gracias.